¿Quieres conocer 10 cosas que no sabías de mí? Bueno, pues te espero este 21 de julio. Curiosidades y más presenta Maite Perroni se casa y revela si Anaí y Dulce María serán sus damas de honor. A casi un año de que Maite Perroni y el productor Andrés Tobar dieran a conocer su polémico noviazgo, la pareja por fin se comprometió. Esto luego de que hace unos días surgieron rumores de que se habían casado en secreto. La feliz pareja a través de una publicación en conjunto que postearon en sus respectivos perfiles de Instagram junto a un emoji en forma de anillo y una estrella, la actriz agregó, aquí cerquita de Dios el sol y la luna, quiero pedirte que te cases conmigo. Nunca había sentido tanto amor, certeza y felicidad, te amo, amor de mis vidas, finalizó la ex RBD junto a una serie de fotos en la que muestra la joya mientras que la pareja hizo un viaje en helicóptero. A una semana de que Maite Perroni y Andrés Tobar anunciaran su compromiso matrimonial a través de las redes sociales, ahora los futuros esposos revelaron la fecha en que se llevará a cabo su boda. Es el 9 de octubre, encantados, padrísimos, todo, corriendo, pero todo en camino, muchas gracias por su interés, confirmó el productor durante su reciente encuentro con medios de comunicación en México. Por su parte, la ex RBD comentó, ya casi ya llega la fecha, ya tengo todo listo, ya estamos más que preparados para celebrar con todos nuestros amigos y familia. Aunque prefirió reservarse los detalles de la tan esperada fiesta, la cantante de 39 años confirmó que su boda será en México. Para nosotros, México es nuestra base, nuestra familia, nuestra casa, nuestro país. Estamos muy felices de poder celebrar este día con toda la gente que amamos, con nuestra familia, nuestros amigos más cercanos y la gente que ha sido un pilar muy importante en nuestra historia, así que estamos contentos, explicó Maite Perroni. Y ante la pregunta sobre si Anaí y Dulce María serán sus damas de honor, Maite explicó, no voy a tener damas, va a ser familia totalmente, familia, familia, por supuesto que están invitadas, todos nuestros amigos y gente que amamos van a estar allí. Finalmente, la protagonista de Famosas Series aprovechó el momento para aclarar que no hará negocio con este festejo. No vamos a vender la boda, creemos que es un evento personal, familiar y para nosotros es muy importante no lucrar con nuestra vida privada, ni un evento tan importante como lo es para nosotros el empezar a formar nuestra familia. Los medios que se sumen de forma amorosa y positiva van a ser bienvenidos, manifestó. ¿Y tú qué opinas de la velocidad en la que se va a casar Maite Perroni? ¿Crees que hay algo escondido? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.